Buenas tardes, desde la redacción multimedia del Grupo de Pensa le presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes. El líder histórico del APRA, Armando Villanueva, rechazó ser condecorado por la Municipalidad de Lima en el marco de los actos conmemorativos por el aniversario de la capital. Villanueva del Campo remitió una carta a Susana Villarán donde se disculpa por declinar de ser condecorado debido al momento político que vive la Ciudad de la República de cara al proceso de consulta de revocatoria a dicha autoridad de DIL. El gremio de transportistas que representa Julio Rau Rau anunció en conferencia de prensa que apoyarán la campaña por el sí a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Entre las actividades que realizarán está la de visitar casa por casa mercados y empresas de transporte explicando la manera de votar durante la consulta popular de revocatoria el 17 de marzo. Y en la nota local un incendio se registró en una carpintería ubicada en la urbanización Campoy en San Juan del Origancho esta madrugada. Al parecer un cortocircuito habría desatado el siniestro que necesitó de tres unidades de bomberos para ser sofocado. Al lugar también acudió personal de serenazgo y fiscalización del municipio. Es momento de dar a conocer la noticia deportiva. Lionel Messi visitaría Lima en junio para realizar un partido benéfico en favor de su ONG. Según informó el portal El Mundo Deportivo, el astro argentino tiene pactado cuatro encuentros amistosos en Lima, Medellín, Chicago y Los Ángeles. En dichos encuentros estarían presentes figuras de talla mundial como Alexis Sánchez, Dani Alves, Neymar y hasta podría llegar Paolo Guerrero. Esto es todo por hoy. Continúe informado a través de los portales web de los diarios correo Ojo a Hayel Bocón. También síganos en Facebook y Twitter. Que tengan una buena tarde. Permiso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.